Las alteraciones metabólicas en los recién nacidos ya podrán ser detectadas y tratadas tempranamente gracias a la aprobación de la ley de tamizaje neonatal. A sólo un paso de ser ley de la República se encuentra esta iniciativa que busca prevenir desde el momento del nacimiento el desarrollo de posibles enfermedades. Gran cantidad de niños nacen con enfermedades y no son detectadas a tiempo y esto genera en complicaciones que llevan incluso a problemas cognitivos, por ejemplo un hipotiroidismo que no ha sido detectado a tiempo puede generar con un problema cognitivo dos o tres años después. Para la autora de este proyecto, la representante Margarita María Restrepo, este tamizaje que se realiza mediante una prueba de sangre y detecta alteraciones metabólicas, endocrinas, visuales o auditivas será obligatorio y gratuito y ampliará su cobertura en la detección de patologías. Que cubre 33 enfermedades, que es como la base para que logremos proteger adecuadamente a nuestros niños. Hoy por hoy se mueren en el mundo 11 millones de niños al año por no haber sido diagnosticados de una manera oportuna y adecuada en el momento de su nacimiento. Aseguró que esta iniciativa contribuirá a disminuir este alto índice de mortalidad que según el Instituto Nacional de Salud alcanzó los 3.360 casos en perinatales y neonatales en nuestro país.